Cumplí otro sueño. Tenía muchísimas ganas de preparar, de crear un curso que fuera ese curso que me hubiera gustado a mí tener y me hubiera ahorrado mucho tiempo y mucho dinero. Este curso, si bien está orientado a las ventas, no es un curso tradicional de venta donde vamos a enfocarnos en fórmulas y en planillas. Estoy convencida de que si hubiera una fórmula del éxito, entonces esa fórmula A más B igual negocio exitoso, todas las personas que simplemente la apliquen ya podrían concretar ventas y hacer que su negocio sea fluido y a todos nos iría bien y eso la verdad es que no sucede. Por eso me pareció que toda la información que voy a compartir tenía que ser muy auténtica, muy honesta, muy real, contándote todo. Y comienzo este curso contándote justamente cómo fueron mis inicios como emprendedora, que fue un negocio que comenzó de manera espontánea, sin una planificación, en un lugar nuevo porque yo estaba recientemente mudada y tampoco tenía una estructura de un negocio. Empezó en el quincho de mi casa. Entonces todos esos condimientos me hicieron que es empezar absolutamente de cero hasta recorrer el camino, un camino largo de varios años donde aprendí muchísimo, me capacité, pero sobre todo hice, accioné, hice ventas online, hice ventas presenciales, tengo locales físicos donde vivo, también más lejos en Buenos Aires, generé retiros, fiestas, eventos, cursos más cortos, cursos más largos. Entonces toda esa experiencia está reunida acá. No para que vos hagas esas cosas, sino que hay una forma, una metodología y pasos que son fundamentales para hacer que cualquiera sea el negocio que vos tengas, el producto o el servicio, puedas aplicar esto y realmente sientas que tu actividad, lo que vos haces todos los días, fluye y lo disfrutás. Después de contarte cómo fueron mis inicios, vamos a empezar por los primeros pases que son claves. Eso que va a ser la base, va a ser el sustrato, esa tierra que tiene que ser muy fértil, que va a ser donde vamos a plantar todas esas semillas para que crezcan. Entonces esos primeros pasos claves los vemos al inicio para que todo lo que empecemos a proyectar, a planificar, a crear, tenga una base súper sólida en donde apoyarse. Uno de los módulos se trata de crear un negocio exitoso y el éxito para vos y para mí y para cada una de las personas es diferente. Entonces vamos a comenzar por definir cómo es un negocio exitoso para vos y de acuerdo a esa definición, a esa idea que vos tengas y que vamos a ir construyendo juntas con ideas, con preguntas que te voy a hacer y con ejercicios que va a haber en cada uno de los módulos, vamos a definir cómo es ese negocio exitoso que querés crear y lo vamos a ir haciendo paso a paso. Las palabras estrés, miedo, vergüenza son súper habituales. Me da vergüenza vender, no sé qué precio poner y eso me estresa. Tengo miedo que parezca caro. Todas esas cosas son muy habituales en general al comienzo, pero en muchas asesorías o charlas o comentarios que recibo me doy cuenta que incluso personas que empezaron con su negocio o están trabajando hace bastante tiempo siguen sintiendo esa incomodidad al momento de definir un precio, de decirle a una persona cuánto vale. Entonces también me parece fundamental trabajar en esos aspectos. Todos esos aspectos en general están enclados en algo que tiene que ver con nuestras creencias, en lo que creemos, lo que para nosotros es una verdad absoluta. Si tenemos la posibilidad de modificar, cambiar y transformar, eso que creemos es como ponernos unos anteojos nuevos y vamos a empezar a mirar con otros ojos. Vamos a empezar a modificar nuestra realidad porque nuestra percepción va a ser diferente. Entonces también muy importante dedicar un módulo completo a las creencias que nos pueden limitar. Esas creencias, si las cambiamos y las transformamos, no solo va a cambiar nuestro negocio, sino que realmente empieza a cambiar todo y por ende nuestra vida. Todo esto nos va a llevar a crear un plan que va a estar adaptado a tu realidad. Va a ser acorde al dinero que tenés, al tiempo que tenés, a tu contexto, al lugar donde vivas, a tus posibilidades, a si sabes, más de tecnología o menos de tecnología, a lo que te gusta más y a lo que te gusta menos, a las posibilidades de contratar otras personas para trabajar con vos o va a ser un proyecto que vas a hacer sola. Si querés que ese negocio sea realmente genera ingresos para vos vivir de determinada manera o que te genere simplemente ingresos para continuar con tu hobby. Todo eso va a ser muy personalizado. Por eso lo vas a crear a tu medida. Ninguno de los planes va a ser iguales para todos. Si vamos a a charlar, a tener ejercicios y a seguir un paso a paso para que vos vayas adaptando cada una de las propuestas que yo te hago a eso que vos querés y que es sumamente personalizado. No va a haber dos planes iguales porque no hay dos personas iguales. Todas las personas vamos cambiando y eso está genial que suceda y es lo natural. Todo cambia. Entonces todo el plan, todas esas ideas, todos esos objetivos que definimos en algún momento van a tener que adaptarse a nuestra nueva realidad. Entonces también te voy a enseñar cómo tenés que ir ajustando ese proyecto que nació de una manera pero te tiene que ir acompañando en tu crecimiento y en tu evolución para que sientas en todo momento que el negocio fluye. Cuando nuestro negocio no acompaña nuestra realidad o lo que deseamos empieza a sentirse forzado, incómodo y ya no nos dan tantas ganas. Entonces la idea es poder ir reacomodando y ajustando para que el negocio y nuestros objetivos de vida vayan lo más parejo posible que eso nos da la sensación de liviandad que es natural y que fluye. Ya acercándonos al final vamos a ver tips para crear experiencias. Que no sea simplemente un producto o servicio y no importa si vendés colchones, si vendés plantas, si sos cosmetóloga, si tenés un taller de arte, no importa. La idea es generar una conexión especial, diferente, profunda, donde se incluyan también las emociones. Eso va a hacer que la relación con las personas que consumen nuestro producto o servicio sea más duradera que nos recomienden, pero sobre todo que tu producto o tu servicio realmente haga una diferencia en la otra persona. Eso genera un enlace distinto. Y al final preparé un bonus que tiene que ver con una charla motivacional de coaching. Yo hago muchas sesiones personalizadas con mujeres y esas charlas pueden hacer toda la diferencia. Lo que necesitamos, nuestro motor para hacer, es estar motivadas. Si estamos motivadas con las cosas, tenemos ganas de hacer. Si tenemos una ilusión, entonces nos levantamos eufóricas, con ganas, con ideas creativas. Si no tenemos esa motivación, es como que falta esa llamita que nos activa. La motivación es fundamental. Si estamos motivadas, vamos a hacer muchas cosas que nos generen energía y esa energía la podemos volcar en los proyectos que elegimos hacer. Un poco esta es toda la estructura de este curso especial, donde realmente lo hice a conciencia y me comprometo a que si vos haces tu parte de tomar acción, de aplicar y no simplemente mirar los vídeos, sino hacer los ejercicios y hacer cada uno de los pasos a conciencia, yo te aseguro que los resultados van a ser muy visibles. Vos vas a poder observar cómo empezaste y cómo estás luego de unos días simplemente de empezar a accionar. Va a haber un cambio no solo en tu negocio, sino en tu vida. Eso te lo aseguro. Somos seres integrales. Entonces, si nos sentimos que nuestro negocio fluye, que hacemos lo que nos gusta, seguramente vamos hasta incluso a querer comer mejor, a hacer actividad física, nos vamos a relacionar con otras personas. Todo empieza a cambiar. Es el movimiento de una pieza lo que genera todo un cambio alrededor y en nuestra vida, para bien y para mal. Cuando accionamos de una manera donde se puede hacer un círculo virtuoso donde todas estas cosas suceden o se puede hacer un círculo vicioso donde me quedo simplemente pensando, tengo ganas pero no lo llevo a la acción, no me animo, me da miedo, no hago nada, me deprimo, duermo, me conecto con gente que fomenta todo eso y el círculo es vicioso. Así que vos decís, si querés un círculo virtuoso donde un pequeño cambio te va a llevar a muchos cambios y en definitiva a vivir una vida plena o si preferís seguir en ese estado que creo que es muy doloroso de sentir que no avanzamos, que estamos quietos, que no salimos de ese estado mental rumiante que nos agota. Esa es mi propuesta, espero que te resuene, que te guste, que te sumes y que si estás dentro de este curso estés dispuesta y preparada para realmente disfrutar. Vamos a trabajar mucho pero lo vamos a hacer desde un lugar de disfrute que eso es fundamental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!